Hola, qué sorpresa, verte otra vez. ¿Sabes? Hace poco pensaba en ti. Eres la misma de ayer, o quizás más bonita, desde la última vez que te vi. Dime cómo pasan las horas sin mí, yo sin tu amor ya no puedo vivir. Y sé lo que se puede hacer, intentar ser feliz, pero no conseguí. Es tan difícil llamarte mi amiga, que hace un tiempo yo te dije amor. Es tan difícil besarte en el rostro, que se ha guardado en mi boca tu sabor. Y verte así deprisa por la calle, qué triste imaginarte en otros brazos. Verte vestida, yo que ya te vi desnuda, yo no te quiero amiga, te quiero amarte. Ya sé, que ya es tarde, te tienes que ir, vaya con Dios, no lo puedo evitar. Anda, alejate de mí, sé que la vida es así, ya si algún día te veo otra vez. Es tan difícil llamarte mi amiga, si hace un tiempo yo te dije amor. Es tan difícil besarte en el rostro, si ha guardado en mi boca tu sabor. Y verte así deprisa por la calle, qué triste imaginarte en otros brazos. Verte vestida, yo que ya te vi desnuda, yo no te quiero amiga, te quiero amarte. Verte vestida, yo que ya te vi desnuda, yo no te quiero amiga. Es tan difícil llamarte mi amiga, si hace un tiempo yo te dije amor. Es tan difícil besarte en el rostro, si ha guardado en mi boca tu sabor. Y verte así deprisa por la calle, qué triste imaginarte en otros brazos. Verte vestida, yo que ya te vi desnuda, yo no te quiero amiga, te quiero amarte. Verte vestida, yo no te quiero amarte.